Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bueno. Gente, venía a informarles que este videíto que van a ver ahora mismo es un extracto de un directo que hice post-partido Boca contra Colo-Colo, que todos sabemos cómo quedó. Así que bueno, hoy día les traigo los mejores momentos aquí en un videíto bien editado. Y bueno gente, antes de empezar el video, recordarles que se suscriban al canal, que le dejen a la campanita, que dejen su like, que me sigan en todas mis redes sociales que están todos los links en la descripción. Voy a estar pendiendo Steam casi todos los días, por ahí por la nochecita. Así que bueno, los dejo con el video que está bastante bueno. Vamos a hablar de lo que fue el partido. Lucas, el Colo, cuando llegan al área, se pierden, no dan un pase. Bien, saludos de San Juan, Argentina. Colo-Colo no tiene gol. Colo-Colo se vio no solo en el partido de hoy, sino que en todo el año se ve que es un equipo que no tiene gol. No tenemos un 9. No tenemos un 9 que aproveche la ocasión, hermano. Estamos jugando con Damián Pizarro, que es un chico que tiene mucho físico, que va bien al choque, que tiene muchas oportunidades, pero que le falta definición. Le falta mucha definición a un chico de 18 años. Y no es culpa de él esto, eh. Insisto, no es culpa de él esto. Porque nosotros trajimos a 2 9 este año, trajimos a Benegas y a Daniel Luis Cano, y está jugando un chico de 18 años. O sea, no le pueden echar la culpa a Damián Pizarro. Se supone que trajimos 2 tipos para que se peleen en el puesto, y está, y le ganó el puesto un chico de 18 años. Así que los que critican a Pizarro me pueden chupar bien la cornea. Bosca no tiene mucho, pero con lo cual tiene un congelador en el pecho. Y sí, hermano, y sí. Es la puya santa, ¿verdad, hermano? Podríamos haberlo ganado perfectamente la bombonera, porque chances tuvimos, pero nos cagamos. Pasó lo mismo que pasó en el Monumental. Tuvimos oportunidades y no las aprovechamos. Y Bosca se fue con todo. Bosca, yo lo dije en el día de ayer, fue a buscar la clasificación y encontró el gol. Encontró el gol tras una jugada, tras una jugada muy interesante de Bosca, en donde el Chelo Weygan recibe completamente solo el balón. Recibe la pelota completamente solo y saca un remate bastante bueno. ¡Ah! Respira, Luquita, respira. Pero bueno, los primeros 10 minutos del partido, Bosca estaba siendo superior contra Colo Colo. Los primeros 10 minutos fue todo de Bosca. Desde el segundo cero hasta los 10 minutos fue todo de Bosca. Después, desde los 10 o 15 minutos, hasta como los 40 minutos fue todo de Colo Colo. Tuvimos muchas oportunidades para ser el primero, para ir ganando, pero no la aprovechamos porque somos un equipo que no tiene gol. De verdad, Marco Polao todo el rato intentando hacer la personal, cuando Gil estaba completamente solo en alguna jugada y Gil se estaba mandando un gran partido. Tuvo oportunidades Damián Pizarro también, que no las pudo concretar, pero tuvimos oportunidades. Tuvimos por lo menos 3 o 4 oportunidades muy buenas. No te digo claras, aunque claras hubo, pero tuvimos oportunidades para hacer hoy el 1-0 ante Bosca. Después de los 40 minutos en adelante, la hinchada se manifestó, la hinchada de Bosca presionó al equipo y ahí Bosca se vino en alza de los 40 minutos en adelante. Tuvo dos llegadas Bosca muy buenas. Tuvo la de Oscar Romero, que se manda un tapadón Cortés de verdad. Si no hubiese sido por Cortés, lo podríamos haber perdido 3-0 también, porque Bosca también tuvo oportunidades. Pero bueno, Cortés que vuelve a jugar después de mucho tiempo, es de los poquitos que puedo rescatar de este partido Colo-Colo. También tuvo otra oportunidad, no me acuerdo quién fue. También tuvo una llegada a Medina, que Cortés también otra vez la atajó muy bien. No me acuerdo, si me pueden decir en el chat, de quién fue el remate, esa de Bosca que sacó Alan Saldivia, que la sacó muy bien. Si me pueden decir en el chat, por favor, de quién fue el remate. Fue de Oscar Romero, vale. Fue de Oscar Romero. Tuvo otra Romero, hermano. Oscar Romero tuvo varias. Hablando de Pizarro. De Vicente Pizarro. Yo no entiendo qué tiene que hacer el bicho Pizarro para no ser titular. No entiendo por qué Gustavo Quintero insiste en tener de titular a Esteban Pabé cuando... No es un desastre, hermano. Un desastre Esteban Pabé. Que sí, la cintita de capital la tiene y todo. Puede ser un aporte en el camarín, pero la cancha está haciendo cero aporte, hermano. Cero aporte. El primer tiempo terminaba con esas llegadas claras que tuvo Boca. Aunque Colo-Colo no había hecho un mal primer tiempo. Colo-Colo podía haber hecho mucho más en el primer tiempo. Pero las sensaciones no eran del todo malas. Pero en el segundo tiempo, de verdad, fue con un partido como trabado. No empezó con la misma intensidad que los primeros minutos. Hasta que llegó ese gol del Chelo Weygan. Que de verdad, un golazo. Un golazo del Chelo Weygan. Y después del gol del Chelo Weygan, me esperaba un poquito más de Colo-Colo. Un poquito más de intensidad. Salía a buscar el empate. Porque se vio en el primer tiempo que le podíamos jugar de igual a Boca. Yo ahí en el directo pasado estaba cagado. Porque decían, mejor nos encerramos nuevamente. Y que pasa lo que tenga que pasar. Pero Colo-Colo, con lo poco que tiene, demostró que se le puede atacar a un equipo como Boca. Tuvimos un par de llegadas. Tuvimos alguna que otra llegada de Damián Pizarro. Que no la pudo rematar bien. Es un acuerdo bastante clara de Damián Pizarro. Que Figal llega muy bien. Pero también en lo actitudinal, Colo-Colo estuvo muy al debe. Muchos jugadores que ya vamos a repasar la formación. La formación de Colo-Colo. La formación de Boca. Pero muchos jugadores en lo actitudinal. Dejaron mucho que desear, weygan. También ingresó en el partido Marcos Rojas, Fabián Castillo y Jordi Thompson. Y de verdad tuvo una Thompson, hermano. Esa era la más clara de Colo-Colo de todo el partido. La que tuvo Jordi Thompson era el gol del empate. Pero no pudo ser. Y bueno, así terminaba el partido. Con un Boca que no se mandó un partidazo. Ni de cerca los mejores partidos que he visto de Boca. Me gustó mucho más el Boca en el Monumental que el Boca de hoy. También en este partido se les lesionaron muchos, muchos jugadores a Boca. A Colo-Colo se les lesionó Bruno Gutiérrez. Que no sé si es premio o castigo, te diré. Vamos gente, por el uno por uno de los jugadores de Colo-Colo ante Boca Jr. Vamos a hablar del partido de Brian Cortés. Para mí lo más salvable de Colo-Colo fue el partido de Brian Cortés. Atajó todo lo que pudo atajar. Salvó una de Oscar Romero. Salvó una de Medina. O sea, de verdad, el partido de Cortés fue muy, pero muy bueno. Salvó una de Advíncula también. Si le tengo que dar una nota del uno al diez, yo le doy un nueve. Un nueve. Porque el gol, a ver, la clavó bien el Chelo Wegan. Pero puta, por último tírate, hermano. Es que no me gusta cuando a Colo-Colo le marcan goles y el arqueo se queda quieto. Pero igual esa pelota es inatajable, yo creo. Porque fue un rebate muy bien esquinado, con buena potencia. Pero bueno, el partido de Brian Cortés le doy un nueve. A ver, el partido del trío de centrales. De Wimber, de Saldivia y de Ramiro González. Vamos a partir por el que me pareció mejor de estos tres. Para mí el mejor claramente fue Alan Saldivia. Salvó un gol cantado de Oscar Romero. Un central que recién este año debutó. Un central que se ha ganado para mí la titularidad de Colo-Colo. Y para mí no tiene que salir nunca más. Porque para mí los jugadores que tienen que ser titulares son los que están con mejor rendimiento actualmente. Y no por trayectoria. Por trayectoria, perdón. Y Alan Saldivia está jugando cada vez mejor. Un central uruguayo con garra, con huevo. Y centrales así me gustan. Así que tampoco fue un partido perfecto, que digamos. Pero bueno, para mí está aprobado. Después, el partido de Wimber y de Ramiro González. El partido de ellos dos ni uno me gustó. Sufrieron mucho los ataques de boca. Ramiro González para mí estuvo muy impreciso. Eric Wimber igual. Les doy un 4. No me gustó ni uno de los dos. El único que se salva aquí del trío de centrales de la línea de tres es Alan Saldivia. Vamos a hablar ahora de los laterales volantes. El partido de Agustín Bouzat para mí fue... No fue malo. Si bien le costó mucho con las vínculas. Se ganó una María muy tempranera. Con lo blandito que es Bouzat. Y siendo que no juega en su posición para mí. Cumplió. Cumplió. Pero también encuentro que jugó muy al límite. Perfectamente se podía haber ido expulsado el Chiqui Bouzat. Perfectamente. Pero bueno, yo al Chiqui Bouzat le doy un 5. Bruno Gutiérrez no lo puedo evaluar. Porque jugó 5 minutos. La única jugada que se vio peligrosa fue esa llegada. No me acuerdo quién dio el centro. Pero se acuerdan de la primera jugada del partido prácticamente de Boca. Que dio en un centro. Y que Langoni estuvo a punto de llegar. Bueno, en esa jugada se lesionó Bruno Gutiérrez. Y no lo puedo evaluar. El partido de Jason Rojas. Le doy un 4 hermano. Es que Jason Rojas es un jugador muy limitado. No juega bien de central. No juega bien de lateral. No es un jugador para Colo Colo. Así que le doy un 4 o un 3. Se ganó una amarilla. Esteban Pávez. Lo único que voy a decir sobre Esteban Pávez. Suplente. Bicho Pizarro. Con César Fuentes. Tiene que ser el doble 5 de Colo Colo. Esteban Pávez será capitán todo lo que quiera. Pero este año no ha demostrado estar a la altura de tener la cinta de capitán de Colo Colo. Ni de ser el 5 titular de Colo Colo. Así que Esteban Pávez tiene que ser suplente. A este partido le doy un 3. Y tiene que ser suplente. Y el doble 5 tiene que ser con el bicho Pizarro. Y con César Fuentes. César Fuentes tampoco fue la gran cosa. El Leo Gil me estaba gustando mucho el partido que estaba haciendo. Se le veía activo. Tirando buenos centros. Buenos pases. Era un poco también lo salvable de Colo Colo. Era el único que más o menos generaba algo de profundidad al equipo. Y bueno, el doble 9. Pizarro y volados. Por lo menos Pizarro es un chico que lo intenta. Pero le falta mucho remate hermano. Le falta mucho remate. Y a volados. Mucho lujito. Mucha velocidad. Todo lo que quieras. Pero de verdad. La primera jugada que tuvo Colo Colo. Vio en el remate que tiró Marcos volados. Dios mío. De verdad. Y Pizarro. Pío puta. A Pizarro yo lo banco. Yo lo voy a bancar hasta la muerte hermano. Yo lo voy a bancar porque es un chico que al menos lo intenta. Que tiene potencia. Que es joven. De verdad. Yo a los que critican. A Mian Pizarro. Yo jamás lo voy a entender. Porque también Pizarro no debería ni estar jugando. Porque los que vinieron para jugar eran. Darío Lescano. Y Benegas. ¿Y quién está jugando? Porque se lo ganó con su esfuerzo. Y con su garra. Damián Pizarro. Marco Rojas. Lo digo desde ya. Marco Rojas. Que pesque sus weas. Que se vaya a Oceanía. O a Australia. Con los canguros. A Nueva Zelanda. De donde chucha sea. Se tiene que ir. Es un jugador. Que desde que llegó el año pasado. No ha jugado un puto partido bueno. Ni un partido bueno Marco Rojas. Ni uno eh. Pero ni uno. Nunca vi. Un jugador tan malo. De verdad. Se ve como. Blandito ahí. Con la cara de weón. No. Métale un poco más de garra hombre. Dios mío. De verdad. Marco Rojas. Como blandito. Ni presiona un poquito. Hello. How are you. Nada hermano. Nada. Un desastre weón. Un desastre. Que se vaya. Ya Oceanía hermano. Un desastre. Fayan Castillo lo mismo hermano. Fayan Castillo lo mismo. Un desastre. No aporta nada. Mucha velocidad. Pero tiene cero visión de juego. Cero pases. Cada vez que pierde la pelota. Hace un foul. Agüedonado. No tiene nada. No tiene nada. Es un desastre. No puede jugar en Colo Colo. Y Jordi Thompson. No me voy a meter en lo personal. En la vida privada. Ni la sanción que le pegaron a Jordi Thompson. Por lo que todos sabemos. Jordi Thompson en el partido. Es un jugador que tiene potencial. Es un jugador que no me disgusta para nada. Pero tuvo una ocasión muy, muy, muy clara. Que no la puedes errar hermano. No la puedes errar. Yo me la agarré en el partido con Thompson. Porque bueno. Es un jugador que viene con polémicas. Estas deportivas y todo. Y me la agarré con él. Pero bueno. Es el... Jordi Thompson es el único jugador de Colo Colo diferencial. Que tiene velocidad. Que tiene buen regate. Que al menos le pone ganas. Pero en el partido. La que tuvo... La que tuvo... Era gol hermano. Era gol. Era el empate. Era el empate de Colo Colo ante Boca. Vamos a hablar ahora sobre los jugadores de Boca. Vamos a hacer el uno por uno de los jugadores de Boca. Que hay mucho para hablar. Primero que todo. Sergio Romero. Ni le llegamos al arco. Así que no se puede evaluar. Casi. Lo de Romero. Muy poco. Muy poco. Porque con Kuei llegamos al arco. El Chelo Weigan. Se mandó un gran partido el Chelo Weigan. Golazo. El que marcó. Se lo vio con mucha garra. Con muchos huevos. Se ve que Advíncula y el Chelo Weigan se entienden muy bien ellos dos. El Chelo Weigan no es un jugador que pase mucho al ataque. Es un jugador un poco más limitado. Pero con las limitaciones que tiene se las arregla. Y hoy día se mandó un gran partido. Valdés con Figal. Esta dupla central dejó un poquito que decía en este partido. Boca colocó lo con poco. Le pudo hacer algo de daño a Boca. Pero nosotros tenemos menos gol que la mierda. Pero bueno. La dupla central entre Valdés y Figal. No fue un partido malo de ellos dos. Pero todavía les falta. Fabra. El partido de Fabra. No fue la gran cosa tampoco. No pasó mucho al ataque. En defensa se le vio que fue un poco limitado. Así que Fabra tampoco fue un partido del todo bueno. En general Boca por la banda izquierda prácticamente no generó nada. Paul Fernández, Varela y Medina. Muy bien el medio campo de Boca. Varela. Jugadorazo. Medina. Qué jugador. Paul Fernández. No me gustó mucho este partido. Y ahora el partido de Langoni no se puede ni evaluar porque duró como 10 minutos. Una pena por él. E ingresó Oscar Romero que no tuvo un partido malo. No tuvo un partido malo. Lo malo es que no le salió el gol. Pero generó muchas ocasiones. El partido de Benedetto. A diferencia de unos partidos anteriores. Se le vio con más actitud, con más ganas. Pero no le sale el gol. Y el partido de Luis Advíncula. Qué jugador Luis Advíncula. En Colo Colo faltan jugadores como Luis Advíncula. Un jugador que cuando Boca no tenía cambios, lesionado. Sin una pata, metió unos huevos impresionantes. Lesionado. Se tiraba al piso, creaba ocasiones. De verdad, impresionante el partido que hizo Advíncula hoy. Yo creo que con este partido se ganó el amor de todos los hinchas de Boca. Quiero jugadores en Colo Colo como Luis Advíncula. Porque de verdad, unos huevos impresionantes. Jugando lesionado. Las corría todas. Las ganaba. Se tiraba al piso. Si no me equivoco, ganó como 8 de 9. Pelotas que se tiró al piso. Impresionante lo de Luis Advíncula. Dame un jugador como Advíncula. Con esos huevos, con esa garra. Siempre en mi equipo. Siempre. Un jugador así, con esos huevos. Dámelo siempre. Siempre.